Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro evento más de la 63 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Nos acompaña la licenciada Laura Gabriela Corbera Galván, directora de formación e investigación y coordinadora general del Centro de las Artes de Guanajuato, como la maestra Fátima Aguilar Mata, encargada de la coordinación académica del Centro de las Artes de Guanajuato. El día de hoy nos acompañan para hablar de sabores y memorias de la cocina tradicional de Guanajuato, una charla que tendremos dentro de este foro de El Sabor y el Saber aquí en la FILUC. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estar participando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues las dejamos con su presentación. Muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos. Muchas gracias. Pues si me permiten, yo voy a poderlos enmarcar con algunos antecedentes de los que pues tenemos que tener a la vista para poder ubicarnos después en los sabores y en la memoria de la cocina de Guanajuato. Entonces, si me permiten, voy a compartir para tener algunos datos, recordarlos, rememorarlos o también pues acercarnos a esta información. Bien, pues bueno, como ya saben, somos del Centro de las Artes de Guanajuato, perteneciente al Instituto Estatal de la Cultura. Y esta charla va a ser en torno a los sabores, memorias de la cocina tradicional de Guanajuato. Pero primero hablaremos de sus antecedentes. En este sentido, lo que marca la UNESCO es esta, ay, perdón, se me volteó aquí un poquito. Lo que nos marca es esta Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que se enmarca en el año 2001 con un primer artículo, tiene cinco artículos, pero se me hizo importante poner el principal, que es la diversidad cultural, que es el patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad, pues se manifiesta en la origen, en la edad y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos, a las sociedades que componen la humanidad. También son fuentes de intercambio, innovación y de creatividad de diversidad cultural. Es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Hay antecedentes a este antecedente, no los quise poner precisamente nada más como un antecedente, es que hay algunas cartas derivadas de la creación de la UNESCO, y pues de esto estamos hablando posterior a la Segunda Guerra Mundial, y donde pues estas organizaciones primero hacen los derechos universales y de los derechos universales se hacen diversas cartas, como la Carta de Venecia, en donde desde estas primeras instancias y desde estas primeras reuniones internacionales, México participó. Posteriormente ya se hace esta declaratoria universal referente a la diversidad cultural, pues la cual es muy importante porque de ahí nos enmarcan no nada más los derechos humanos, sino los derechos culturales de todos los seres humanos en el mundo. Y en este sentido, acá está, no me quería dejar pasar. Tenemos pues enmarcado después del 2001, ya la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el 2003. Esto se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial o PSI, los usos, las representaciones, las expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que son las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos que reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. ¿Por qué mencionamos esto? Porque derivado de todos los antecedentes mencionados antes que llevan a la Declaratoria Universal de los Derechos Culturales, en este sentido se empiezan a trabajar por unas áreas, no nada más el resguardo de los monumentos, sino de este patrimonio cultural inmaterial, que pues también es parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. En este sentido, este patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y son ellas, son ellas las que dictaminan, dicen, defienden su propio patrimonio. Y en este sentido, grupos en función, como ya lo mencionamos, en su entorno, su interacción con la naturaleza, todo esto va a tener también que ver con esta situación geográfica, su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Todos estos elementos forman parte de esta declaratoria. Los efectos de esta convención se tendrán en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre todas las comunidades, individuos, grupos y de desarrollo sostenible. En este sentido, también menciona específicamente que las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, forman parte de este rubro. Las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. De esta manera, la salvaguardia del patrimonio se entiende por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, la revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. La idea de la salvaguardia, pues no nada más es la difusión y la transmisión de generación en generación, sino como también aquí podemos ver la difusión de ella y pues parte de este evento es una de las acciones que abonan a la salvaguardia de este patrimonio gastronómico en el estado de Guanajuato. De esta manera, tenemos que en el 2010, después de esta declaratoria, de esta convención, perdón, del 2003, se empiezan a hacer diferentes trabajos, se inscriben diferentes proyectos y el primero que se avale es en el 2008 con las tradiciones de muertos indígenas específicamente. En el 2009, los voladores de Papantla quedan como parte de esta lista de patrimonio mundial y los pueblos, el territorio sagrado de los pueblos otomichichimecas con el guardián y resguardo que es la Peña de Bernal. Y en el 2010, tanto las pirecuas como la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. Y ponen el caso de Michoacán, sin embargo, hay un anexo en donde dicen que es toda la gastronomía mexicana, por eso no puse específicamente. Y lo definen de esta manera, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende las actividades agrarias, las prácticas rituales, los conocimientos prácticos antiguos, las técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible pues gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional, desde la siembra y la recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. También la cocina tradicional son los elementos básicos del sistema como el maíz, los frijoles, el chile, los métodos de cultivo únicos en su género como la milpa, cultivo por rotación de maíz y otras plantas con roza y quema del terreno. Y la chinampa, islote artificial de cultivo en zonas lacustres. Los procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización, que es el descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo. Y los utensilios especiales como los metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es un elaborado, es muy elaborado y está cargado de símbolos. Las tortillas, por ejemplo, también las tradicionales, que nos va a hablar seguramente de la marcha fátima más adelante. Y los tamales consumidos diariamente forman parte de esta ofrenda realizada, por ejemplo, en el Día de los Muertos. Y ya enfocado, como esta declaratoria lo menciona, el Estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, a nivel regional y local. Los esfuerzos realizados en Michoacán para preservar la cocina tradicional destacan también la importancia que esta tiene como medio del desarrollo sostenible. Esto es lo que se mencionó en esa convención del 2013 en torno a la comida michoacana, pero después existe esta recomendación en donde en cada estado del país se permee esta declaratoria de la cocina tradicional mexicana y se pueda en un momento dar las declaraciones en cada uno de los estados como parte de su patrimonio cultural estatal. Y de esta manera, pues, estaríamos cerrando esta primera parte donde tenemos, pues, ahora a nuestra compañera Fátima Aguilar, quien es la que seguirá trabajando en esta sección. Bueno, para complementar esta charla, sin duda alguna, una de las estrategias más importantes que ha establecido el Instituto Estatal de la Cultura para el fortalecimiento de las expresiones y manifestaciones de la cultura popular del estado de Guanajuato ha sido la incorporación del registro de la memoria a través de una serie de concursos. El registro de las memorias convocadas a través de concursos son importantes testimonios como cuenta de la historia oral contemporánea. El establecer los concursos de cocina tradicional por regiones nos ha permitido a lo largo de más de 20 años documentar y obtener información relevante sobre cómo los portadores de las tradiciones o sus guardianes dan cuenta por sí mismos de sus sistemas alimenticios. No es fácil encontrar ni disponer este tipo de documentación porque por más de 20 años el Instituto ha establecido esta serie de concursos. Tenemos el concurso de la cocina del noreste del estado de Guanajuato, lo cual tiene más de 20 misiones, la fresa en la concursa tradicional guanajuatense, con 19, el cacahuate, el camote y el garbanzo en la cocina guanajuatense, con 16 años de emitirse, el concurso regional de la artesaña del pan, con 22 años, la cocina tradicional otomí, el concurso de la cocina tradicional chichimeca, el concurso muestra de dulces regionales, el concurso del finique cicatrinas, y también va a contar con una serie de concursos que documentan toda la parte de la memoria colectiva en distintos ámbitos de la cotidianidad de los guanajuatenses, como es Memorias y Caminos de Guanajuato, Una tradición de mi pueblo, el concurso de Memoria y Palabra, el programa de estímulos a las tradiciones, saberes y expresiones de la cultura popular de Guanajuato, que tiene una categoría exclusiva de la cocina tradicional. Bueno, estos concursos, como les decía, son fuente de primera mano, lo cual nos permite intercambiar e interactuar con los actores y portadores de tradiciones, tener información de primera mano, entender sus propios contextos, todos los concursos generan un instrumento que nos permite documentar cada una de las prácticas en función a los concursos convocados. En ellos vamos a poder tener información aparte de sus datos biográficos, procesos de aprendizaje, significados, los procesos de elaboración de las recetas, el contextualizar en su contexto cómo se van generando estos sistemas alimenticios en cada una de las regiones del estado de Guanajuato. La documentación generada en estos concursos y en otros ámbitos del patrimonio cultural inmaterial han conformado un archivo público al cual se le ha llamado Fondo Documental de la Cultura Popular del Estado de Guanajuato, que se encuentra ubicado en el Centro de las Artes, en el municipio de Salamanca. Bueno, podemos ver alguna de las imágenes del pequeño fondo. En ella alberga todo el material que se ha registrado a lo largo de más de 20 años en cada uno de estos concursos. Y bueno, estos concursos también han sido diseñados para tener información sobre las distintas regiones del estado de Guanajuato, la región norte, la región centro y la sur. Y bueno, se hace en cada uno de estos concursos muestra de platillos y se registran las expresiones culinarias y sus procedimientos. En el noreste del estado, bueno, conforman más de 10 municipios los que forman parte de este concurso. Entre ellos está Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Victoria, Jichúa, Tarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca, Doctor Mora y San José Iturbide. Es uno de los concursos en donde participan un gran número de municipios. Como es una de estas estrategias de documentar el bajío y parte de sus recetas, bueno, está la fresa en la cocina tradicional guanajuatense, que si bien se enfoca en la región de Irapuato, en el municipio de Irapuato, bueno, también nos permite entender cómo esta frutilla en particular transformó la cocina del Estado y ha ido a lo largo del tiempo incorporando nuevos procesos en la generación de sus alimentos. Y por parte de la región sur se estableció el concurso del cacahuate, el camote y el garbanzo en la cultura guanajuatense. Sin duda alguna, la región sur del Estado que cuenta con una producción muy importante en estos tres materiales, el cacahuate, el camote y el garbanzo, también cuenta con la presencia importante de la tradición con nuestro vecino Michoacán, entonces, que va a estar muy presente en esta cocina. Otros de los concursos establecidos en todo el Estado que va a documentar estos procesos alimenticios, ritualidades y recetas en todo el Estado de Guanajuato los encontramos en la cocina tradicional chichimeca, en la cocina tradicional otumí. Estas dos en particular, bueno, pues, nos van a acercar a dos de nuestras etnias originarias en el Estado de Guanajuato, la Jonás, que aún tiene una presencia en lengua y que conserva muchas de sus prácticas que se han conservado a lo largo de varios siglos, al igual que la cocina tradicional otumí. Asimismo, tenemos otro par de concursos que nos dejan ver parte de ciertos productos a nivel estatal, como es el concurso regional de la artesanía del pan, el de dulces regionales y el de alfenique. Bueno, que este, a su vez, se le integra la parte de arte popular con la elaboración de Catrinas. Y la otra serie de concursos que tiene como objetivo el registro y la documentación de relatos, historias de vida, leyendas, hechos históricos, sistemas agrícolas y vida cotidiana, los vamos a encontrar plasmados en una tradición de mi pueblo, el concurso de memoria y palabra, memoria de los caminos de Guanajuato, el concurso de narrativa indígena, infantil y juvenil, el programa de estímulos a las tradiciones, saberes y expresiones y en los últimos años hemos incorporado, bueno, más bien el año pasado se incorporó el de tesoros humanos vivos. Estos seis concursos en particular son más amplios, registran a partir de relatos, de historias de vida y de autobiografías, sucesos que a lo largo de la historia de las comunidades y de sus portadores van a registrar. Entonces, tenemos una fuente muy significativa en este acervo que nos pueden ayudar a ubicar cómo ha sido el desarrollo de los procesos alimenticios, el desarrollo de la tradición oral en el estado de Guanajuato. Bueno, ya para ir como abarcando algunas de las cosas y referentes significativos dentro de la cocina, bueno, el noreste del estado, sin duda alguna, la producción de los sistemas alimenticios va a estar determinada, como ya lo había dicho la maestra Laura, por el contexto geográfico, por los recursos naturales que se generen en cada una de estas regiones, por los sistemas rituales, por los sistemas agrícolas que se desarrollan. Entonces, la región norte del estado va a tener ciertas particularidades que van a determinar la generación de ciertos productos alimenticios. Tenemos una región semidesértica donde van a abundar, bueno, además del cultivo del maíz, la presencia de nopales, de pitayas, de garambullos, en la fauna encontraremos armadillos, tortugas, liebres, conejos, tlacuaches, víboras, ratas maguilleras que se van a incorporar en la producción de alimentos del estado de Guanajuato. Vamos a ver una serie de imágenes que nos van a ir ilustrando varios de estos ejemplos de esta zona. Bueno, aquí tenemos el uso de insectos dentro de la cocina tradicional guanajuatense está presente. En la imagen podemos ver al lado derecho las tantarrias que es un insecto que compartimos con el estado de Querétaro pero que en toda la región norte es muy significativa. Se van a poder comer tostados, se usan para condimentar ciertos moles, salsas, pipianes, también en la elaboración de tortitas. La miel va a ser un recurso también presente y sus derivados en la cocina, las hormigas, aquí vemos unos panelitos donde es parte de esto, los nopales y todas sus variedades de tunas van a estar presentes en cada uno de los platillos que se generen en el norte del estado, asimismo toda la variedad de los usos del maíz. Entonces encontraremos como bien dijo la maestra Laura, la cocina tradicional mexicana se tomó como modelo y paradigma el caso de Michoacán pero que representa a todo, a todo, a cada una de los estados de la República Mexicana. Guanajuato no va a ser la excepción, tendremos presente en su producción la triada de maíz, calabaza, chile, frijol. Entonces aquí podemos ver algunas de los platillos que se generan, el nopal y las variantes de tunas y las flores del semidesierto van a estar presentes en toda la zona en mayor o menor medida. Aquí podemos ver una penca de nopal, calabazas con arroz, rata maguellera, uno de los elementos que no solamente el estado de Guanajuato sino que la República Mexicana incorporó dentro de su cocina es la técnica del infurtido. El uso de los vinagres que son de origen en español se incorporaron en nuestra mesa. Los moles, los adobos que son muy tradicionales de la cocina novohispana, barroca, los vamos a ver presentes también en todo el país y en esta zona del noreste. También los frutos generados por las palmas, las yucas, los nopales, las ávilas, van a estar presentes en la cocina del noreste. Bueno, aquí vemos que sobre todo en las comunidades veremos que la carne que se consume en mayor medida tiene que ver con la que se genera y está en su entorno inmediato. Entonces, habrá platillos con armadillos, con tlacuaches como este caso, zorrillos, tortuga, víbora, las flores de las palmas, de la sábila, aquí vemos chiveles en estos dos platillos. Bueno, el registro de cada uno de los platillos en los concursos, variedades de nopales y garbanzas. Bueno, en la cocina de la fresa vamos a encontrar un proceso muy interesante que a lo largo de los años se ha ido desarrollando. Los primeros concursos daban fe de las recetas y de la tradición de la cocina familiar, muy familiar, pero con lo largo de los años se fue diversificando y se fueron incorporando estudiantes de gastronomía que ellos a su vez fueron generando toda una línea de platillos ya con los elementos estudiados en sus escuelas. Entonces, vamos a ver dentro de estos platillos tradicionales con la fresa la adaptación de este ingrediente en sus ensaladas, en los adobos, en el mole, en los chiles en nogada, además de toda la parte de postres. En la zona sur tendremos una gran variedad de platillos con garbanzo, cacahuate y camote. Se generan dos tipos de cultivos de cacahuates en la región. Uno tiene que ver con el cacahuate de paso que es este cacahuate que es de cáscara dura y que solamente tiene dos semillas. Y también tenemos la producción de cacahuate criollo que es una cáscara, presenta una cáscara más blanda con más de tres granos en su interior que van a ser dos de las variantes que tendremos en cacahuate en la zona sur. Los encurtidos y el uso del vinagre va a estar muy presente. Es un elemento como muy representativo del estado de Guanajuato el comer los cacahuates en vinagre. la variedad que hay de tamales en este caso el sur tiene mucho el tamal de servilleta con cacahuate y es un tamal que se va enrollando que lleva una capa de chiles secos queso cacahuate y que puede ser salado o dulce. Bueno vamos a seguir viendo los adobos los pinoles tanto de garbanzo como de cacahuate el camote en distintas presentaciones en este caso la vemos aquí como papa frita una de las cosas interesantes que tiene el uso del camote en la cocina es que generalmente en México no visibilizamos a gran escala la presencia de los afrodescendientes y una de las grandes herencias que tenemos de los negros de garros América es el freír por ejemplo los alimentos entonces Guanajuato que tiene una tradición de fritanga de freír muchos de sus alimentos bueno esta es una gran herencia que recibimos de la presencia negra otra de estas cosas es que aunque el camote es originario de Sudamérica y del continente americano los africanos tenían también el uso de camotes de esta raíz y de yucas en el continente africano que adaptaron distintas técnicas y procedimientos en la elaboración Guanajuato tiene una presencia negra muy importante en muchos de sus municipios no solamente en Cañada Negros bueno seguimos viendo los adobos con cacahuate aquí estamos viendo la parte de freír ciertos alimentos la generación de licores va a ser también a base de cacahuate que es como la parte más fuerte aquí vemos un pozole de garbanzo y bueno en la cocina tradicional chichimeca veremos elementos muy significativos desde bueno que han perdurado a lo largo de los siglos como es el uso del mezquite el mezquite es uno de los elementos distintivos de los pueblos nómadas en donde lo secaban lo trituraban hacían harinas atoles panes y es muy presente dentro de la tradición aquí vemos una pequeña liebre las ratas maguilleras es uno de los platillos distintivos de de esta zona chichimeca que no solamente está en San Luis de la Paz sino también en algunas comunidades de Victoria el uso de chiles para salsas los quelites y verdolagas además de los nopales otra de las cosas significativas que veremos en estos registros documentales de la cocina es que la generación de licores el colonche que es una de las bebidas más tradicionales del estado de Guanajuato generada a base de tuna roja o pulque rojo como también se le conoce en las comunidades va a estar muy presente el uso de quelites calabazas tunas y toda bueno San Luis de la Paz y Victoria forman parte también de esta región norte en donde la zona semidesértica va a estar muy presente y todos los insumos que generan en cambio en la región otomí tendremos como dos variantes una la región otomí del noreste del estado con la presencia del municipio de Tierra Blanca y la congregación indígena otomí de San Luis de Afonso que está conformada por 19 comunidades pero también la comunidad otomí del río Laja hay ciertas comparten ciertos elementos pero también hay ciertas diferencias entre una región y otra las fuentes documentales vertidas en estos concursos nos van a permitir entender y situar ciertos sucesos que van a marcar la memoria colectiva por ejemplo la zona otomí en muchos de sus registros marcan que hubo una época de crisis de hambre y en ese sentido la producción de sus alimentos eran muy sencillas y es este caldo de rana que vemos aquí que solamente tiene hierbabuena cebolla agua sal y chile este es un alimento que está que veremos a la hora de estar registrando cada uno de los de los procesos y que la gente mayor tiene muy presente esta crisis y que hace referencia constante este tipo de alimentos otra de las cosas para la cocina tradicional otomí son estos alimentos que no solamente cubren una necesidad biológica y física sino que también curan el alma en este sentido aquí tenemos un atole de pinole de pinole perdón de de pirul que es muy común en la zona y que veremos también mucho en el estado de Guanajuato el uso de atoles de cáscara de cacao que por ejemplo en el municipio de Salamanca se le conoce como atole de chaqueta el uso de dejar macerar tortillas tostarlas molerlas en el metate y luego incorporarlas a la púrscua para hacer el atole de de tortilla el uso de piñón de aguamiel y de otros elementos de región van a estar de la región van a estar muy presentes en sus atoles bueno aquí vemos la harina de mezquite que va a ser tanto muy utilizada en la zona del noreste como también en la de los otomís del río laja vemos aquí las borrachitas que es un fruto de las bisnagas que también va a ser un elemento muy constante en la zona del semidesierto el uso de la flor de palma de los moles adobes van a estar ahí bueno la zona otomí del río laja se distingue por que ha sido una de las en los últimos años se le ha dado mucha promoción y discusión a las tortillas ceremoniales y las tortillas ceremoniales las vamos a encontrar presente en ciertos procesos rituales de la zona otomí del estado de Guanajuato en particular en los municipios de San Miguel como For a Paseo el Alto y Dolores Hidalgo las comunidades otomí de estos municipios bueno han heredado sobre todo en particular las mujeres ya sea de sus suegras ya seas de sus mamás pero las mujeres heredan un sello este sello está en alto relieve que a la hora de impregnarle pigmento y pasarlo a la tortilla bueno se pinta entonces estos sellos van a estar presentes en sus cruceros o súchiles que forman parte de muchas de sus festividades otra cosa importante que encontraremos en la zona otomí es que la función de las mujeres en la cocina dentro de la ritualidad es muy importante por ejemplo la congregación otomí de San Ildefonso cuenta con un sistema de organización religioso que son las mayordomías los mayordomos tienen cuatro brazos cuatro cuatro cocineras que se encargan de la organización de los alimentos dentro de estos alimentos cuando hay renovación o celebración de las fiestas tradicionales en la zona de la congregación bueno encontraremos guisos a base de garbanzos una especie de azafrán propio de la región que son muy tradicionales en esta imagen vemos la fiesta del principio que es el inicio de la ritualidad otomí en donde se ofrendan panes el pan en la parte de abajo que está cubierto con papel de china que representa la parte representa la parte terrenal y arriba la vinculación con lo divino representada por las palomas al final de su celebración y acto litúrgico bueno comparten con toda la comunidad el pan de compromiso que es el que estamos viendo también en esta imagen bueno otros de los concursos que tenemos es el de la artesanía del pan en él vamos a ver bueno la presencia de la introducción del trigo por parte de los franciscanos en la zona sur que van a estar muy presentes la tradición oral nos indica que los panaderos dicen que son buenos en la elaboración del pan en particular la zona de Acámbaro porque recibieron la influencia de Chupícuaro y como eran muy buenos alfareros y trabajaban muy bien la generación y la la mezcla de las arcillas con el agua ellos lo hicieron y lo llevaron al pan entonces en estas imágenes veremos algunos panes representativos del estado por una parte vemos el pan de Parande que se usa en algunas celebraciones religiosas las quesadillas que tienen un relleno de atole o de de atole de piloncillo de chile bueno aquí vemos conchas pan ranchero y tallado que es muy tradicional de la zona de Acámbaro pero una de las herencias en la panadería actual pero que viene de origen prehispánico son las rosquillas sepulque por ejemplo que está muy presente en la zona de Jerecuaro de Acámbaro de Pénjamo y bueno la dulcería la dulcería vamos a encontrar una serie de ates de guayabates de ponte duros el uso de productos que tienen que ver con la región una mermelada aquí de borrachita el carambullo el joconostle las charamuscas que son muy tradicionales en el estado pero que también hay ciertas variantes en los municipios podemos ver del lado derecho estas que tienen mucho color son muy representativas del municipio de Salamanca al lado de la izquierda podemos ver estas pulseritas que son del municipio de son charamuscas del municipio de Celaya la cajeta que es otro dulce representativo los tumbagones en el municipio de San Miguel Allende y el alfeñique que también es un dulce que si bien forma parte de la ritualidad de las fiestas de muertos las encontraremos muy presente en el estado de Guanajuato para cerrar ya nuestra pequeña charla yo solamente les invito a que asistan al fondo documental del centro de las artes de Guanajuato en ellos en los registros que tenemos a lo largo de estos 20 años podrán ubicar muchos de los elementos y cambios que se han generado al interior de las comunidades del estado de Guanajuato veremos si comparamos los instrumentos que se han generado para registrar a cada uno de estos participantes cómo se van a encontrar variantes a lo mejor no tan perceptibles pero que si van cambiando la manera en que la gente va transformando sus alimentos a lo largo del tiempo un ejemplo puede ser que por ejemplo en el noreste del estado si la Secretaría de Salud establece que se tiene que hacer una campaña para reducir la obesidad en el estado de Guanajuato bueno se puede ver cómo los habitantes de las regiones y de las comunidades del noreste van a incorporar elementos que no forman parte de su dieta básica pero que si forman parte de estas campañas para reducir el colesterol o bajar la obesidad entonces encontraremos y detectaremos que va a haber una presencia de muchos alimentos con amaranto con avena que sean asados entonces realmente el fondo documental nos ofrece una variedad muy rica sobre la cocina del estado de Guanajuato no solamente en imágenes tenemos una serie de programas que también han generado actividades que nos permiten ir ubicando en distintos procesos históricos y tiempos estos cambios que ha generado lo cierto es que está abierto a los estudiantes al público en general a los investigadores interesados en reconstruir los procesos de la historia contemporánea en la cuestión de la cocina tradicional bueno por mi parte sería todo los esperamos para que visiten el centro de las artes el fondo documental y bueno puedan tener acceso a todas estas fuentes y puedan contribuir a la generación de conocimiento en las ciencias sociales y en particular en las prácticas culturales muchas gracias muchas gracias a ustedes por su participación quiero extender un agradecimiento a nombre del programa cultura UG la feria internacional del libro de la universidad de Guanajuato y el ciclo del sabor y el saber por compartirnos esta interesante charla pero también quiero darles una felicitación a la licenciada Laura que encabeza el centro de las artes y a la maestra Fátima donde tienen programas tan interesantes como estos donde a lo largo de 20 años han hecho este profundo trabajo de registro documentación de técnicas y sabores y expresiones que como bien decía la licenciada Laura forman parte del patrimonio cultural intangible no solo de nuestro estado sino del país y de la humanidad en general me parece que es súper importante el trabajo que han hecho es súper aplaudible este ciclo del sabor y el saber invita al público a hacer diferentes lecturas a través de la gastronomía y me parece que ustedes nos han planteado una perspectiva muy interesante donde podemos ver perspectivas desde el valor etnohistórico el valor de ritualidad y también la gastronomía y los ingredientes como herramientas para entender el entorno geográfico sumamente interesante el trabajo que realizan de verdad muchas gracias por compartir esta charla estamos ahorita en vivo hay un saludo de Mauricio Vázquez felicitando a la licenciada Laura igual de Carlos Vidauri estamos abiertos por si alguien tiene alguna pregunta no sé si tengan algún otro comentario no pues yo reforzar la invitación agradeciendo también los saludos tanto de nuestro compañero Mauricio Vázquez y del doctor Carlos Vidaurri muchos saludos e invitar a todos a que puedan consultar este acervo que ya mencionó la maestra Fátima y que bueno este año y el año pasado un poco con la pandemia se hicieron algunas modificaciones por ejemplo posponer algunos de estos concursos sin embargo es muy importante el poderlos preservar porque son parte de su ritualidad de su entorno así como lo mencionó la maestra Fátima que no nada más es el crear un platillo en torno a su propia historia sino que ahora los concursos se han vuelto parte de esa historia la gente ya lo está buscando lo está esperando y es una forma de comunicarse hacia afuera hacia todos los guanajuatenses en este trabajo minucioso quizá silencioso quizá ruidoso imaginémonos cualquiera de estos platillos que se hacen comunitarios algunos de ellos y otros que se hacen en estos secretos de familia yo creo que el poder evocar la memoria a través de un olor y de un sabor pues nos nos remonta a miles de años de historia y de historias que compartimos a través de estos concursos y de este acervo y de esta charla con ustedes sí sin duda yo he tenido la oportunidad de estar presente en algunos de los concursos y la emoción con la que las cocineras tradicionales presentan su gastronomía es impresionante pues la verdad es que es muy bonito estar ahí me parece que sí es un trabajo el que ustedes hacen como muy silencioso pero que de verdad es ha dejado una marca profunda en la tradición gastronómica de Guanajuato este centro de documentación es valiosísimo y les agradecemos mucho que lo tengan ahí agradecemos mucho pues una vez más les digo su participación en este en este foro tenemos otro comentario donde Miguel Mata los felicita por por este por este gran trabajo pues algo más que nos quiera agregar la maestra Fátima no sé bueno creo que sería muy importante que si ven en las redes sociales los concursos asistan verán de primera mano mucha de de los alimentos producidos en el seno familiar que comparten una cuestión social comunitaria que son muy representativos de distintas regiones del estado de Guanajuato y que además si bien ahora las convenciones están fortaleciendo y salvaguardando a salvaguardar muchas de estas prácticas cuando han estado presentes a lo largo de muchos siglos algunas están presentes constantemente van mutando y resignificándose pero que también nos permite acercarnos a a entender la gran diversidad de expresiones que tiene nuestro estado de Guanajuato a generar un sentido de pertenencia y acercarnos a cada una de estas regiones entonces el poder degustar cada uno de estos platillos representativos en cada uno de estos concursos de verdad que no solamente el paladar será deleitado sino que entenderemos mucho de la historia y del desarrollo histórico del estado de Guanajuato entonces ojalá puedan acompañarnos en los siguientes concursos y que pasada la pandemia también tengan la posibilidad de viajar a cada una de las regiones de verdad es que la historia de la cocina en el estado de Guanajuato hay poco escrito el fondo documental tiene un gran valor en ese sentido porque además nos va a permitir entender que bueno sin duda alguna el nombre de cocina tradicional es un concepto nuevo pero que las mujeres en sus comunidades como parte de sus actividades cotidianas tienen una forma distinta de recrear un platillo incluso a la hora de trasladarlo a lo escrito y de vertirlo en una receta entenderemos que no es como en una escuela de gastronomía que tienes medido cada uno de sus ingredientes podremos ver en estos registros que a lo mejor va a haber un conejo la receta de un conejo adobado en donde la participante le dé más importancia a cómo poner una trampa a las 5 de la mañana en el cerro de qué manera colocarla para cazar el conejo para luego lo destaza lo mata lo enchila y ya está listo o el uso de poner como uno de sus ingredientes una bolsita de apeso de canela una bolsita de chiles secos entonces son de las medidas y la forma de conceptualizar los ingredientes es distinta entonces creo que nos podrá acercar a muchas lecturas en torno a esto y bueno pues gracias por la invitación y esperemos pronto que todos van quienes estén interesados en asistir a los concursos y al fondo documental pues los estaremos esperando así es el siguiente será en mayo que comenzamos con el de la fresa en Irapuatú para finales de mayo y ya les estaremos enviando a todos la información pero les podemos adelantar ese primer manjar si sin duda ir a los municipios y a las poblaciones conocer el entorno donde viven las cocineras donde viven las personas es súper valioso de verdad es que si tienen la oportunidad de darse una vuelta y asistir a estos concursos pues no se la pierdan porque si vale mucho la pena y bueno pues una vez más muchas gracias al Instituto Estatal de Cultura al Centro de las Artes por esta participación a la licenciada Laura y a la maestra Fátima les agradecemos muchísimo su participación gracias muchas gracias a la licenciada Laura